Hola, soy Christopher Moytan, Atleta Olímpico. En Facebook ya hay más de 15.000 ticos que han decidido decir no han fumado, sí a la vida, sí al aire limpio, sí a nuestros jóvenes, sí a la niñez, sí al deporte. Búscanos en Facebook, en este grupo. Y sé parte de nosotros, acá si te escuchamos, soy Pura Vida, soy Tico, yo no fumo. ¿Y vos?